¡Gracias! Pues yo me llamo Bamsi y bueno, yo soy cofundadora de este proyecto que se llama Kiwicha Semillas del Corazón. La palabra Kiwicha viene del Quechua y significa es la semilla del amaranto y también es pequeños gigantes y flor que no se marchita. Y pues para nosotros esos son nuestros niños y nuestras niñas, son esas semillas que vienen aquí a la tierra y que nosotros como jardineros y jardineras pues las estamos cuidando para que puedan echar raíces aquí en esta encarnación y también puedan crecer buscando la luz y dando frutos hermosos aquí en su caminar en la tierra. Kiwicha es una escuela basada en la pedagogía valor, inspirada en la pedagogía valor, en la cual, bueno, todos los maestros estamos capacitados. Yo en lo particular llevo ya nueve años en el rubro de la educación. Yo estoy encantado de trabajar con los niños. La realidad es que creo que ellos son de quienes en realidad aprendemos los adultos. Pues que en Kiwicha es lo que hacemos, pues compartimos un poco como de la esencia del maestro, como el conocimiento y todo esto, pero también escuchamos mucho las necesidades de los niños porque creo que eso es lo que en realidad buscamos todos, el beneficio de los niños, ¿no? Tanto nosotros como maestros, tanto como los papás estoy seguro, es lo que buscamos que es, pues, el bienestar de ellos y darles mejores oportunidades, no solamente en el ámbito laboral, sino en todos los aspectos. Lo que amo de Kiwicha es que para mí hay una confianza total con los maestros y con el espacio. Es un lugar donde estoy más que segura y que mis hijos se sienten igual que en casa o hasta mejor. Y para mí eso es muy importante que se sientan ellos con tanta confianza alrededor de lo que hacen, de sus rutinas, de sus juegos, de las personas que los acompañan y los cuidan. Y eso para mí es todo, todo lo mejor. Me siento muy cómodo de que mis hijas estén con personas y maestros amorosos que respetan sus ritmos y sus tiempos, en donde pueden jugar, vivir su infancia, cuidar la naturaleza, cantar y vivir y disfrutar la vida. Parte de la educación sea a través de canciones. En el primer septenio y en la parte de jardín, algo central de la enseñanza es a través de historias y de canciones. La escuela incluye a los papás. No hay como esa polaridad de papás y escuela, más bien que la llevo. Es un equipo, la escuela y los papás. Y juntos queremos lo mejor para nuestros hijos. De venir a un sistema educativo muy sistematizado a venir a un sistema educativo donde todos somos únicos y mágicos y especiales. Gracias, Kiwiche, porque nos han adoptado como sus hijos, como sus hermanos y no siempre son las mismas familias, ¿no? Somos diferentes formas de ver las familias. Me gusta mucho que Kiwiche es un espacio de libertad entre montañas. Es fantástico como el mismo espacio permite que los niños sean ellos mismos, que se desarrollen y que nos sorprenden porque a veces no imaginas que un niño de una edad pequeña tenga esas capacidades tan fantásticas, ¿no? Entonces, el sistema de Kiwiche es un sistema súper bien llevado. Los maestros son amorosos, firmes y creo que Kiwiche es una comunidad que vale mucho la pena replicar para esta forma de enseñar a los niños. Este, a mí lo que me gusta de Kiwiche es toda la comunidad, todo lo que hay. Y me encanta el maestro porque hace muchos chistes, como reír, y mis compañeros los quiero mucho. Bueno, a mí lo que me gusta es que es muy diferente a las otras escuelas. Y te enseñan, pues, culturas, arte, y me encanta mucho esta escuela. Y el maestro es muy buena. Bueno, pues te invitamos a venir a conocer este hermoso proyecto que está a las faldas de la montaña de Tepoztlán. Cualquier informe puedes comunicarte a través de estos números que aparecen aquí abajo. Y bueno, pues estamos para servirte. Buenita tarde. Buenita tarde. Buenita tarde. ¡Gracias! Gracias.